Hola, muy buenas gente, bienvenidos a Videobitácora. Hoy os quería hablar un poquito de la Gamescom 2017, en cuanto a lo que ha dicho Microsoft. Sin más, me he guardado unas cosas del resumen, no me he visto el vídeo completo, no tengo dos horas al día para verme estas cosas, pero bueno, he visto los resúmenes, he visto un poco las noticias y simplemente he estado viendo un poco cómo presentaron el tema y tal, ¿no? Bueno, pues como en todas las Gamescom, pues esto no es el espectáculo de los E3 y tal. Fue una conferencia bastante, no sé cómo decirlo, apagada o sosegada, todos allí sentados y simplemente hablaban de sus cosas, ¿no? Correcto, no deja de ser correcto y me imagino que es como lo hacen todos. Así que bueno, presentaron, eso sí, la VIA Digital Foundry, presentaron la Xbox One X. Y bueno, en cuanto a datos técnicos, no sé si me eterno en todo esto, pero al principio parece, bueno, al principio no, parece superar ampliamente las capacidades de la PS4 Pro. Para que le interese todo esto, pues está bien, pero a mí la verdad es que me da igual, o sea, sí que hay, bueno, pues datos directamente que si la CPU va a mayor ciclo de gigahercios, la GPU tiene más capacidad de computación, más RAM, bueno, lo típico, o sea, es que es un producto más nuevo, es un producto con más tiempo de desarrollo, o lo que fuera, ha salido más tarde, es como comprarte hoy un PC o comprarte el mismo PC dentro de seis meses. Pues los componentes mejoran y son mejores, o sea, la verdad es que lo único destacable, parece que los desarrolladores han dicho que es enormemente fácil desarrollar para esta consola a partir de lo que ya tienen desarrollado en Xbox One. Eso quiere decir que cualquier cosa que tienen para Xbox One en un click lo convierten para Xbox One X. Eso es super bueno porque ya saben programar para Xbox One y cambiarlo o hacer que todo esto pues tenga mejores resoluciones, se optimice para Xbox One X, pues parece que es muy fácil. Así que bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Otra buena noticia de la consola, yo voy a lo práctico, a mí los datos técnicos y todo esto, la verdad, los podría leer, los tengo aquí apuntados, pero es que me da igual. Es que la fuente de alimentación, igual que en la One S, es interna. O sea, yo tengo la Xbox One y la verdad, bueno, y la 360, no tengo ninguna de las Slim, no tengo ninguna de las S y la verdad es que lo de las fuentes de alimentación es un coñazo y que esté interna a mí me envola muy bien. Han definido el precio de salida de 500 dólares, ¿no? De 499 dólares americanos, pero no han definido ningún tipo de precio en España o en otros países, eso a mí me decepciona un poco porque sinceramente no me iba a gastar esos 500 dólares en comprarme la consola, pero me hubiera gustado saber qué es lo que va a costar en Europa, ¿no? Si va a ser 500 dólares, 500 euros o 500 lo que fuera, o 600 o 700. Pero bueno, sí que lo que me ha gustado es que el tamaño de la consola va a ser muy contenido. No sé si estaban anunciando que era la consola más pequeña del mercado, me imagino que comparándola con el resto de consolas de sobremesa, nada que ver con la Switch. Pero eso sí que mola, que la consola sea pequeña, no sé, para mí pequeña ya es el tamaño de una Xbox One, digo, perdón, de una Xbox 360, eso para mí sería ya empezar a ser una consola pequeña. Si no es más grande que todo eso, para mí sería perfecto. Si tiene el tamaño de la One S, sería la hostia. Y si es más pequeño todavía, ni te cuento. Así que eso sí que mola. También han hablado de que los mandos iban a ser personalizables, me imagino que va a un coste superior al mando estándar, pero bueno, que mucha personalización de mandos, mucha historia de esta, que para los que les gusta el modding, para los que les gusta todo esto de personalizarse las cosas, pues la verdad es que está chulo, ¿no? Sin más, el anunciado lector Blu-ray 4K HDR, que iban a mejorar mucho el sonido para adaptar los juegos al 4K, pues bueno, pues todo eso mola, ¿no? Una cosa que me ha decepcionado también es el disco duro de un terabyte. Joder, pues, no sé, ¿qué hubiera costado poner un disco de dos teras o de cuatro teras, ¿no? Al final sí es verdad que tendemos a acumular y acumular y acumular contenidos en nuestros discos duros y tarde o temprano se iban a llenar, pero es que con uno de un terabyte me parece que se van a llenar muy rápido, porque diría, si los juegos de la Xbox One ocupan un montón de gigas, los de la One X no quiero ni pensar con el 4K, ¿no? Así que no sé, no sé para cuántos juegos dará de triple A, digamos, porque al final si vas a descargarte todos los juegos indies que hay, pues a lo mejor con un terabyte, pues te va bien. Pero desde luego con juegos de última generación triple A me parece que no. Otra cosa que molaba mogollón es la refrigeración por vapor, que habrá que ver cómo funciona esto. No sé si es exactamente esto una refrigeración líquida propiamente dicha, pero anuncian que se va a calentar muy poco la consola y eso no creo que la anterior Xbox One tuviera grandes problemas de refrigeración. No creo que los tenía porque yo la tengo, tengo la PS4 y la diferencia entre ambas es bestial. El calor que echa la PS4 es antinatural. Y la Xbox One, la verdad es que es una consola silenciosa y a poco que se hayan mantenido en esos estándares, la One X no creo que hubiera tenido grandes problemas de refrigeración. Pero le han metido este... esta refrigeración por vapor que en principio suena muy bien y bueno, pues habrá que verlo. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es la retocompatibilidad con los juegos de la Xbox One, la Xbox One. Esto para mí es fantástico. Es decir, que además, según han anunciado yo pueda coger todos mis juegos de la Xbox One sin conectarme a internet, trasladarlos directamente a la consola. La Xbox One X, esto es rapidísimo. Es decir, me imagino que será conectar cable, conectar cable entre las dos. No sé si será vía USB, vía LAN y poder pasar directamente todos los juegos que tengo en una consola a la otra. Esto es buenísimo. Para mí es flipante. Así que bueno, pues bienvenido sea. Bueno, también todos los accesorios en principio de la Xbox One servirán para la Xbox One X. Yo ahí veo que quizás en los mandos no se haya investigado demasiado o se haya invertido en mucha tecnología. Porque cuando un mando es compatible para el otro, normalmente no llevan gran innovación después los mandos de la segunda consola. Pero bueno, sin más, una buena consola a priori, lo que parece. Veremos cómo se comporta el mercado con ella y desde luego me parece desde luego una excelente opción. Porque ahora mismo esta consola estará más o menos en el rendimiento de un PC de gama media. Digo media porque un PC de gama baja ya la tengo yo y ni de coña se arriman las especificaciones de Xbox One X. Yo tengo un ordenador con un Core i5 y una tarjeta gráfica básica, digamos hoy en día, que sería la Radeon RX 460. Es un ordenador que me ha costado 600 euros y ni de coña se aproxima ni se arrima a lo que es una Xbox One X. Así que yo considero que es un PC de gama media, un ordenador que anda sobre los 700-800 euros y ni siquiera con pantalla 4K. Así que, vamos, me parece un pepino de consola. Igual que la PS4 Pro, al final son aparatos flipantes. Vale, pues después de presentar la consola, el resto de la presentación han presentado juegos, han presentado historias, ¿no? Lo más destacable, ya lo sabíamos, iba a ser el Forza Motorsport 7. Esto ya lo presentaron en su momento en el E3. La mayoría de los juegos que han presentado son los que presentaron en el E3. Poca variación, ¿no? Lo que sí he visto es poco exclusivo, que no hace falta que tengan muchos exclusivos. La verdad es que los multiplataforma para mí son fantásticos. Es decir, poder jugar a cualquier juego en cualquier plataforma es lo que a mí me hubiera gustado siempre. Es decir, si vamos a hablar de coches, no quiero carreteras para los Renault y otras carreteras diferentes para los Seat. Al final, todos vamos por las mismas carreteras. Para mí el multiplataforma es perfecto. Luego cada uno que elija si la tele la quiere Philips o la tele la quiere Sanyo. Pero poder jugar a los mismos juegos en todas las consolas a mí me parece fantástico. Cada uno elegiría la plataforma que más le gusta, que más confianza le da, ya sea Nintendo, Microsoft o Sony, y se acabó. O sea, bueno, ahí... Pero bueno, hablando de exclusividades, pues sí me hubiera gustado ver más exclusivos. Si vamos a eso, pues sí. Pero yo no vivo de exclusivos, es que me dan exactamente igual. Así que bueno, pues para el que sea un fanático de los exclusivos y de los que hagan la guerra santa entre marcas y entre consolas, pues esto a lo mejor les ha decepcionado a mí, desde luego. También han presentado juegos como el Metro Exodus. A mí me gustó mucho el anterior Metro 2033, o no sé cómo se llamaban estos, que es un shooter en primera persona posapocalíptico, basado un poco en este ambiente soviético y tal. Me gustaron mucho, así que yo a este juego le voy a estar esperando. Y luego, pues más franquicias tipo Assassin's Creed Origins, que para el 2017 también estará en el mercado, ¿no? Con el Assassin's Creed yo tengo una historia de amor-odio, no de amor-odio, sino veo que están estirando mucho esta franquicia sin realmente darle un buen contenido o giros a la historia, ¿no? Bueno, sin más. Bueno, el PlayerUnknown's Battleground, exclusivo de Xbox One. Este es otro de los exclusivos que para finales de 2017 lo anuncian. Y ya sabemos todos cómo es este juego, varios jugadores, un escenario, un porrón de armas y a ver quién gana, ¿no? Tampoco me dicen gran cosa estos juegos. Han anunciado el State of Decay 2, que es, bueno, es un juego de supervivencia, con zombies, disparos y todo esto, muy parecido a un Walking Dead, pero no a los juegos de Walking Dead que sacaron, sino a la propia serie, ¿no? Es decir, pues, no sé si se va a ser un mundo abierto o lo que sea, pero bueno, sí se ven amplios escenarios en los que, bueno, pues un grupo de personas intenta sobrevivir, ¿no? Bueno, han presentado luego varios juegos así, al granel, digamos, no sé cómo me ha parecido a mí, el Darwin Project, el Minecraft, y luego una sorpresa que a mí me gustó, bueno, al menos yo la desconocía, que era el Dragon Ball FighterZ. Es un juego de luchas clásico, pues como si fuera un Street Fighter o un tal, ya todos los conocemos, en los que aparentemente, en el que aparentemente se van a poder jugar 3 contra 3, y esto, bueno, pues esto mola, ¿no? Bueno, también han anunciado unos cuantos indies, como The Last Knight, The Artful Escape para Xbox One. Recordemos que, bueno, como todos estos juegos de Xbox One se van a poder jugar en Xbox One X, a mí que lo saquen para una consola y para la otra, me da igual. Sí que han anunciado 100 juegos que van a ser mejorados en Xbox One X, es decir, son 100 juegos de Xbox One que directamente jugados en Xbox One X, no yo no sé si mediante un parche para mejorar sus capacidades gráficas o lo que sea, pues van a ser mejorados en Xbox One X, así que eso mola un montonazo, es decir, tú estás jugando a un juego en una consola, de repente te conectas a la otra, juegas al mismo juego y que esté mejorado, es decir, no te vas a tener que comprar el juego dos veces, o eso entiendo yo, no lo sé, estás jugando a un juego en una consola y cuando vas a jugar en la otra, se ve mucho mejor. Yo en mi caso tendría que cambiar la tele, porque mi tele no es 4K, ni mucho menos. Pero bueno, pues para el que tenga la capacidad de esto, pues le da bien. Bueno, han presentado otro tipo de, bueno, otros juegos, como el Sea of Thieves, que tiene buena pinta, a mí todos estos juegos multijugador no me hacen mucha gracia, yo no sé si habéis visto algún otro vídeo mío, que digo que no juego online, o sea que todo esto no me interesa, pero bueno, tiene buena pinta. Os lo vuelvo, más juegos, Tacoma, Super Lucky's Tale, Crackdown 3, me hubiera gustado que profundizar un poco más en todo esto, pero bueno, sin más. Han presentado el Ashen, el Life is Strange, el Life is Strange yo no sé si lo habéis jugado, es una aventura, no voy a decir indie, pero es una aventura un poco diferente, una vida de una niña en un pueblo, lo que pasa durante una tormenta en el faro del pueblo, pues esto se ambienta en el antes de la tormenta, habrá que verlo. La Tierra Media Sombras de Guerra es otro juego que han anunciado. Bueno, lo dicho, después de todo esto, pues salió Phil Spencer, después de toda esta presentación de juegos, que son los mismos que L3 prácticamente, o sea, poca diferencia hay. La verdad es que en un Gamescom tampoco iban a echar toda la carne al asador, ¿no? Bueno, pues anunció este señor el precio de salida confirmado para Estados, para el mercado americano, me imagino, ¿no? Que serían 599 dólares americanos. Yo ahí sí que me hubiera gustado que, no que digan el precio exacto siquiera, sino que digan que el precio va a ser, por ejemplo, muy similar en otras regiones como Europa, Asia o lo que sea, ¿no? Ya sabemos que esto no es así, porque luego en Sudamérica se perdan unos pasotes del copón con el cambio de moneda y todo esto, pero sí me hubiera gustado que por lo menos dieran algunas pistas de lo que va... No para comprarme la consola de salida, no lo voy a hacer. No lo he hecho nunca con ninguna consola. Creo que con la Nintendo 64 lo hice, la compré, no de salida, pero poco más tarde y no lo he vuelto a hacer con ninguna otra. Yo no soy una persona que compra compulsivamente de salida por tener lo último y mucho menos por hacer un vídeo para nadie. Prefiero aprovechar cuando han bajado los precios y comprarme la consola, comprarme los juegos a un precio rebajado, juego lo mismo. Si tuviera realmente ansias de jugar online, que es lo que mucha gente, es lo que le guste, yo entiendo que lo hagan desde el primer día, pues sí lo entendería, pero como no es mi caso, yo desde luego a mí me tendrían que haber dado un gran incentivo para comprarme la consola de salida. Lo mismo que me ocurrió con la Nintendo 64, que vi tal salto que sí me tiré a la tienda por ello, pero no lo he vuelto a hacer. Desde la Nintendo 64 no he visto ninguna consola que respecto a la anterior generación, digamos, me diga, buah, esto es lo que necesito y no lo voy a hacer, o sea. También presentaron de nuevo otro gameplay de Anthem, que saldrá para 2018. Bueno, pues... En cuanto a qué me ha parecido a mí, qué conclusiones saco de todo esto, a ver, pues más o menos lo que os he dicho. No voy a decir que sea una conferencia decepcionante. Yo entiendo cómo funciona una empresa y que no quieran poner toda su carne en el asador el primer día y den a las demás pistas sobre lo que están haciendo, ¿no? Y estropearse el marketing, digamos. Pero sí me hubiera gustado un poco más que enseñaran realmente la consola. Sí que enseñaron su parte trasera, que las conexiones iban a ser exactamente las mismas que en la Xbox One, que los cables iban a ser absolutamente, evidentemente iban a ser compatibles, pero bueno, enseñaron que todo está en el mismo sitio, que la parte trasera es exactamente igual. Me imagino que también eso nos da una pista de cómo es el tamaño de la consola, ¿no? Si era muy parecido a la One S. Pero me hubiera realmente gustado que aquí hubieran dado la primicia del aspecto real de la consola. Y por supuesto lo de los precios para Europa me hubiera gustado que al menos hubiera fijado los precios para Europa, ya que no es por menospreciar otras regiones, ¿eh? Digo porque los precios suelen ser bastante equitativos. En cuanto a dólares y euros, pues normalmente si son 500 dólares suelen ser 500 euros. Pero me hubiera gustado que lo hubieran fijado y no lo han hecho. Y eso es un poco decepcionante para los usuarios europeos, ¿no? No sé para cuándo lo van a dejar. Me imagino que para una mejor ocasión empresarial. Pero bueno, pues ahí está. Me hubiera gustado el anuncio de un verdadero juego triple A. No sé, una franquicia realmente buena tipo Elder Scrolls o una aventura similar de mundo abierto, ¿no? Tal como ha pasado como el último gran juego de la PS4, que es el Horizon Zero Dawn, me hubiera gustado que hubieran anunciado, pues eso, un Elder Scrolls, por ejemplo, para la One X, para la Scorpio, que todavía, bueno, pues vendrán. Pero hubiera sido un gran anuncio, aunque sea a largo plazo, aunque sea para finales de 2018 o para principios de 2019. Pero sí me hubiera gustado ver un anticipo, por ejemplo, de un nuevo Elder Scrolls, por decir algo. No un Fallout, porque acaba de salir el 4, digamos, más recientemente que los últimos Elder Scrolls, pero un mundo abierto así, pues eso, potente. En definitiva, con todo lo que os he dicho hasta ahora de mis conclusiones, es que me hubiera gustado un gancho verdadero para cogerme a mí y llevarme a la tienda a comprar la consola, ¿no? No lo han conseguido. De momento, no lo han conseguido. También me hubiera gustado, ya que tenemos retrocompatibilidad a priori, total, con todos los juegos del Xbox One, me hubiera gustado que anunciaran una rebaja en el catálogo digital de la Xbox One. Es decir, si te compras ahora el juego de la Xbox One, te lo vas a comprar rebajado para luego poder jugarlo en la One X. Me hubiera gustado un anuncio de este tipo, ¿no? Que bajaran, no sé, un 20% de los precios, por ejemplo, para que cuando vayas a jugar en la One X lo tengas ese juego, ¿no? Al final sería una manera de acaparar cuota de mercado que me hubiera parecido bastante interesante para los suscriptores incluso de Play, de Gold, ¿no? No lo sé. Realmente lo que me hubiera gustado para decir yo, me voy a comprar Scorpio o me voy a comprar la Xbox One X, es un gancho real a, no sé, que me hubieran cogido de aquí y decir, tío, me voy a la tienda. Porque de momento no veo, exactamente igual que no veo una razón para comprarme la PS4 Pro, no me compraría la Xbox One X, de momento. Y eso es lo que me hubiera gustado que realmente hicieran en el Gamescom, ¿no? No que me hicieran la gran presentación del año en una Gamescom, eso ya no me lo esperaba, o sea, eso ya lo sabía que no iba a suceder, pero sí que me dijeran por qué me tengo que comprar esa consola en los próximos meses, en cuanto la saquen o durante su primer año, ¿no? Y no lo han conseguido, así que para mí ha sido adicionante, pero solo desde ese punto, porque al final, pues bueno, la lista de juegos no es mala, las características de la consola son un pasote, y no sé, sin más, no sé qué opináis vosotros. Estas son un poco mis conclusiones, ¿no? Me hubiera gustado ver más juegos exclusivos, sí, no es determinante, las características de la consola me parecen bestiales, no es determinante, no han enseñado gran cosa de la consola, no hay, no sé, grandes, quitando el Forza Motorsport, no hay grandes superproducciones para esta consola de momento, no os iba a decir que me parezca todo decepcionante, pero sí muy plano, me he quedado ahí, pues un poco como antes, como cuando terminó el E3. Así que no sé qué opináis vosotros, qué es lo que os hubiera gustado de esta conferencia, qué es lo que realmente os hubiera llenado para ir a la tienda a comprarla, no lo sé, me lo podéis decir ahí abajo, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, aquí abajito, pondrá el like, dadle al botón de suscribiros y cualquier comentario que queráis hacer, no me lo podéis hacer. Chao, chao, nos vemos. Chau.